bueno pues si ahorita pues ya ya vino Luis ya se va el camión va? no ese ahí se queda vaya pues si ves entonces con el tío va la pregunta no ya lo vamos a despedir fíjate porque como aquel esta trabajando mala onda vamos a quitarle el tiempo pues si Luis entonces como salía la cosa como salía el agarre cuando te vemos de allá de nuevo cuando te vemos de allá de nuevo ahí vamos a ver ahí vamos a partar un día ahí para no pero osea todavía seguimos con la intención de molestar a que o realmente ya no? pues ahí sería decisión de ella no pero osea como te sentís con todo lo que ha salido? ah pues no muy me pareció eso de lo que estuvieron hablando pero voy a seguir probando a ver vas dirigiendo la lucha vas dirigiendo la lucha a ver si ella igual quiere seguirme conociendo a pesar de lo que diga la gente la otra vez que estaba trabajando para allá pues íbamos a pasar de sorpresa para que la Sara para que la Kelly viera a Luis ahí trabajando duro para que se vea que es un hombre chambeador no son huevos de agua no puede no lo que aquel dicen huevos de agua va más de ah huevos de estrellado aquel también era bañil voz pero no no mucho va solo no estaco él dice que era cuchara completa no estaco no estaco lo que pasa es que como vos sabes que para albañil quiere también bastante conocimiento no es nomas de decir yo voy y responsabilidad también un blog cualquiera lo puede poner pero ya vas a ver que quede recto que es lo que tiene que tener uno para hacer albañil la experiencia y ganas de trabajar experiencia pero también la responsabilidad porque vos sabes de que hay muchos albañiles de que pueden va vos y a media te dejan el trabajo y cuando quieren van y cuando no no si de repente vos como quieras siempre platicar con verde siempre te esperamos porque yo nunca sabe igual uno no lo puede obligar como yo le dije a aquel como digamos de que él no estaba digamos como trabajando con uno para que esté día a día ahí o algo así simplemente es este una persona que está conociendo a que él y pues cuando él llega o se pone de acuerdo en llegar a verte pues de repente estamos nosotros por ahí hemos grabado pura casualidad como que ya se extraña no lo que pasa es que ponerte a pensar vamos es la persona más cercana que que él le ha dejado entrar ahorita después de todo el cuentero porque de que yo te voy a decir una cosa Luis a una mujer siempre vos sabes de que siempre le van a estar escribiendo ya depende de ella si dice bueno de todo modo aquel no se apura yo me voy con otra ya es cuestión de la mujer porque ella sabe de que tal vez vos estás ahí haciendo la lucha pero si ya ella dice no yo me voy a juntar con otros porque realmente ya ella quería juntarse va vos y tal vez vos por querer conocerla pero a la misma vez también te quitas ese cuentazo encima de que al menos quisiste conocerla y te diste cuenta que no te iba a convenir va ese es un ejemplo va pienso yo no se va si si también que la lleve así despacio si en verdad realmente quiere algo serio no importa aunque vos pero si más después esa onda se da digamos un poquito más o sea vos tantías dar siguientes pasos o ah si tendría que ser o si no como o si no olvídate ahí si como dijo el burro camarón cazador no se lo lleva a la cocina pues si pues si vos Michael yo no se va vos que más comentaba la gente yo al menos hice lo posible por venir aquí a cazaquear con con Luis va vos puedes encontrarlo porque sabes que a veces está ocupado vos que en las obras no todos dejan ahí que como hay diferentes obras puede aquí a usted verdad porque como se contratan allá esa es la cosa va para que los tengamos cerca está bueno en Javali va debe de su casa tío que la construya cuando vaya a construir yo le voy a pedir para que ella le va a levantar mi casa le va a pedir la mano raro se mira así como si su bigote patojona ahí que no les cuide mucho quien tío aquí a patoja va que se mira más serio así como sin el bigote bueno el bigote se mira más feliz pero ahí se mira muy viejo amargado pues si entonces Luis entonces no hombre llevala despacio vos porque tal vez no te has dado cuenta como nos agarran a nosotros en los comentarios de todos nos dicen de todo de todo ahí si hasta de lo que nos vamos a morir pero como como al menos así es todo eso y al final Kaylee aunque te voy a decir una cosa Kaylee no puede ocultar una relación por la razón de que como ella es una persona público si se ocultan ustedes dos o ya sea ella se oculta con una persona se va a llegar a saber esa es la desventaja esa es la desventaja que tiene una persona pública por ejemplo como yo verdad no me puedo ocultar el verde no se puede ocultar porque digamos que cualquier persona que te vea por ahí que por ahí obviamente va a empezar a ahí va a estar la foto hay fotos yo le decía yo le decía antes se lo decía a Luis y se lo decía a Karina a pesar de que no sabía como estaba el cuenteo de aquí en adelante mucha gente te va a tomar fotos si es posible por lo que está sucediendo o por lo que estás iniciando y no sabía también de Karina y le decía Karina vive que va a ver que en este tema todo esto mucha gente le va a preguntar que yo era con Marvin aquí y allá digo a la Karina va y todo eso pero te das cuenta dicho y hecho hasta que al final mira te dije que la gente busca donde y te encontró que imagínate yo sé que no lo estás ocultando no lo estás negando porque no lo estás negando va a ver pero digamos que la gente pone palabras que uno tal vez no ha dicho va y eso ya como que cae mal dijo nosotros por lo menos estamos dispuestos a lo que venga pero aquel como no tiene nada en este mundo va en este mundo del canal de maldad no tiene nada en este tipo de contenido va entonces este obviamente no sabe como agarrarlo va pues si Luis de repente que es por allá es una visión ahora si ya tantias que ya no siempre avisaba vos porque no pasa a dejarlo ilusionado jajaja esa no es la base a dejarlo que no pase a dejarlo que pasa tío si porque uno queda esperanzado que el tío ya se pude celoso que haga su vida se enamore al tío no al tío no al tío no a él no le preguntes a nosotros preguntamos que ella tuviera un sumacho que lo quisiera que le diera sus caricia no van a ser el demonio porque él dice demonio sus caricia todo eso le falta a la Kaylee pero van a ser demonio nunca se hizo el tío a mi lo personal a Kaylee pues que sea feliz como dijo Luis y no es para... bueno Mario ya esta siendo feliz y yo dije Mario no esta siendo feliz Kaylee se merece una segunda oportunidad de ser feliz en la vida independientemente pues sea con Luis de estar con una persona que levante a la mañana que merece una oportunidad de ser feliz en la vida porque prácticamente no lo ha sido entonces hay que ser realista es cierto no es segunda porque es primera bravo yo dije segunda pero la primera si le pueden decir Don Verde Don Verde bravo disculpe si la verdad que si merece una una primera oportunidad de ser feliz en su vida digo pues Luis siempre cazaqueamos vale pues cualquier cosa platicamos ahí echarle ganas chance vamos Michael dale pues nos vamos a ir vamos a pasar a retirarnos vamos a ver que pues Luis siga chambeando ahí pues igual nosotros vamos a seguir chambeando macizo hay todo eso pues entonces vamos a pasar a retirarnos Don Verde y pues sin más que decir te voy a dejar para la obra y amenaza para que no es paja es cierto allá va para la obra y pues entonces sin más que decir nos vamos hasta la hora así estoy aquí abajo ya que vamos a ir aquí abajo aquí abajo aquí abajo está bueno está bien porque le he hecho ganas por lo menos es un buen tío como yo Willer vos sos trabajador de eso de albañil y todo como miras el trabajo que lleva ahí ah pues para verlo a detalle tendría que bajarme pero el trabajo se mira bien se mira bien se mira limpio se mira limpio se mira limpio las puntas y van a tener y no y no no bota bastante mezcla y nada mira está todo limpio no no sabes quien trabaja sabes de quien me acordé ahorita o de quien contame de ciervo cuando ciervo estaba haciendo su casa bueno entonces bueno que tengo la puntapa sin más que decir nos vamos a dejar aquí el video Marco sin más que decir adiós amigos atención para todo así es y atrás está Don Verde y el tío y sin más que decir hasta la vuelta